Se cita para una reunión de Cabildo el próximo viernes 30 de enero en el municipio de Río Verde. El tema, la cuenta pública anual. Según mencionó la tesorera municipal, Mónica y Bombadillo Fonseca, tienen hasta el 31 del presente para entregar la cuenta ante la auditoría. Y el próximo sábado se estará entregando en tiempo y forma. Buenos días, pues nada más para comentarles. De hecho, el lunes pasado estuvimos en una capacitación donde se mandó citar a todo lo que son los municipios y órganos descentralizados que la misma auditoría superior convocó a efecto de poder nosotros integrar lo que es la cuenta pública del ejercicio. En cuanto a lo que es la cuenta pública del ejercicio, pues vamos a integrar, de hecho ya estoy trabajando en lo que es el cierre del ejercicio para entregar las cuentas al municipio, como debe de ser. Lo marcan diferentes reglamentos y diferentes leyes. Entre ellos es el artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado. Lo marca la CONAC, lo marca el CASES, que vienen a hacer lo que ahora nosotros tenemos como Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces tendríamos hasta el día 31 de enero para entregar lo que es la cuenta pública anual. Es hasta las 12 de la noche del día 31 de enero.